Miles de negocios se han tenido que adaptar para sobrevivir y muchos se han beneficiado con los cambios de esta pandemia como el Crea Art Studio en El Paso, Texas. Este lugar recibía 20 estudiantes por clase. Ahora con la tecnología, con las clases grabadas, incrementó el número de alumnos a distancia. El trabajo se duplicó, pero para ellos es la mejor manera de sobrellevar la cuarentena. Y ahora no solamente se distribuyen para niños y adolescentes, sino para los papás y para los adultos que siempre quisieron tomar clases de arte, pero por cuestiones del trabajo, de la familia o de la escuela, nunca se dieron la oportunidad. Entonces yo pienso que ahora esto es un redescubrir nuestros talentos y trabajar sobre ellos. Muy bien. Bueno, si usted es propietario de una pequeña empresa, necesita ayuda, puede encontrar información valiosa en telemundo.com diagonal nuestros negocios.